Con este clima dan ganas de comer verduras y el otro día estábamos con mis amigas comiendo ensaladitas y nos dimos cuenta de que a todas nos gustaban las de hojas amargas, como el berro, la chicoria y la rúcula. Por eso me puse a buscar qué beneficios tienen para nuestra salud y hoy que hoy se los contamos, hemos querido primero. Pero partamos por el berro. Dicen que es uno de los vegetales más antiguos consumidos por los seres humanos y no por nada. Si imagínense que dicen que por sus altos niveles de vitaminas y minerales resulta útil para tratar alopecias y para la limpieza linfática, así que contribuye para eliminar cálculos y arena renal. El berro tiene una gran cantidad de isotidos y anatos y se ha descubierto que es muy bueno cuando uno come comidas con alta grasa. Por ejemplo, ayuda a que la grasa se absorba mejor y que uno incorpore mejor las grasas. Tiene alto contenido de vitaminas, tiene bastantes antioxidantes también. Pero ojo con comer berro si tienes alguna otra dolencia que estás tratando con paracetamol. El berro suele interferir con algunos medicamentos. ¿En el efecto? En el efecto. Entonces el paciente está tomando, por ejemplo, paracetamol. No sería tan conveniente porque se ha descubierto que 50 gramos de berro son suficientes para alterar la respuesta farmacológica. Y 50 gramos de berro es como una ensalada, más o menos. Pero el berro además es útil para bajar de peso porque es diurético y alto en yodo, hierro y vitaminas A, C y E. Pero si al berro que ya es rico le agregamos achicoria, nos queda flor de ensalada. Y la achicoria es una excelente aliada para nuestra salud porque contribuye a bajar los niveles de colesterol y de triglicéridos altos. La achicoria es una planta también amarga y se utiliza en dos partes. Se puede utilizar la raíz que es bastante segura y se pueden utilizar las hojas también. Y se ha descubierto que las hojas tienen un potencial anti-diabetes y anti-oxidante muy importante. Además la achicoria es súper energizante. Si en España la usaban como sucedano el café. Y por último mi favorita, la rúcula. Para la dieta no hay nada como la rúcula. Si cada hoja tiene apenas 10 calorías y está entre los 20 mejores alimentos en la puntuación del índice de densidad de nutrientes de alimentos por sus vitaminas, calcio y ácido fólico. Esta planta tiene la propiedad, se descubrió hace poquitito que tiene la propiedad de ayudar para la prevención del cáncer. El cáncer gástrico y cáncer de intestino se produce porque hay una inflamación previa. Y se descubrió que la rúcula es capaz de prevenir esa inflamación. Entonces es muy buena para los pacientes que tienen predisposición o que quieren prevenir la aparición de cáncer de cólon o cáncer gástrico. Esto se hizo con voluntarios en un estudio bastante serio en Estados Unidos. Imagínense, además es un poderoso anticancerígeno y por sus altos niveles de vitamina K, las personas que la consumen tienen menos riesgo de sufrir osteoporosis. La rúcula, además, es ideal para pacientes con diabetes porque contiene un antioxidante conocido como ácido alfa-lifoico, que se ha demostrado que reduce los niveles de glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina y evita la oxidación inducida por el estrés en pacientes diabéticos. Y quisimos saber qué otras verduras de hojas amargas tienen beneficios para nuestra salud. Hay muchas, la verdad. Yo creo que todas las que tienen, las Brasicaceas, que son amargas, son todas las de la familia del brócoli, del coliste de Bruselas. Todas esas plantas que son muy aromáticas y amargas son bastante beneficiosas. Todas estas verduras, dicen, son beneficiosas para desintoxicar el cuerpo por sus propiedades diuréticas y son recomendadas para gente con diabetes. Pero cuéntenme, ¿ustedes consumen verduras de hojas amargas?